Dime que te amo, amarte al oído, decirte de amor Y así no te sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor Solo te detiene mi alma nueva, que son mis sueños Y cada rincón de mi corazón Solo te invito al mundo a la casa, no gritas de noche Cuando sueño tu voz, bueno decirte de amor Buena vida, mi corazón Solo te detiene mi ilusión Pero sueño tu voz, bueno decirte de amor Como sueño tu voz Solo te detiene mi ilusión Solo te detiene mi ilusión Solo te detiene mi ilusión Solo te detiene mi ilusión